Que usted no me olvida, porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina, si por apariencia le tocó dormir con él Que usted no me olvida, tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida, pero le confirmo que a usted ya la olvide Arde en su mirada y jamás pensó que yo la rechazara Pero tan segura se burló y me pisoteaba, pero le confirmo que a usted ya la olvide Que usted no me olvida